Hola guitarristas, ¿cómo están? Y espero que bien. Les cuento, hace mucho no subo un video, les pido disculpas por eso, estuve en Buenos Aires y fui de viaje a buscar un par de cositas nuevas para el canal. Entre ellas este micrófono, que es un audio técnica, estos auriculares también audio técnica que vienen en un pack, y una placa externa que no sale en cámara, es una Focusrite Scarlett, donde ahí tengo enchufado el micrófono y la guitarra. Y estoy grabando todo simultáneamente acá en la compu, donde bueno, en una sesión de Reaper, grabo una pista del micrófono y en otra pista la guitarra. Y para la guitarra estoy usando el Vias FX. Eso es básicamente el audio nuevo que estoy usando. Bueno y pasemos al contenido del video de hoy. Hoy quiero analizar un tema de Paul Gilbert, meternos en la cabeza de Paul Gilbert, un guitarrista excelente, seguro lo conocen. Y el tema que quiero analizar hoy es The Curse of Castle Dragon. Es un tema espectacular, buenísimo, de Paul Gilbert, donde bueno, usa muchísimas cosas de su estilo, obviamente. Y pertenece al disco Get Out Of My Young. Y sin más, vamos a escucharlo. Bueno y ahí ya sabemos que el tema va a estar en La, lo que no sabemos es si va a estar en La Mayor o en La Menor, pero es prácticamente obvio, cuando ya arranca tocando una nota, todo el tiempo ya está enfatizando la tonalidad. Bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué más hace. Bueno y ya sabemos que está en La Menor. Bueno, va a pasarse por esos acordes de quinta, está haciendo Power Chores, acordes de quinta, con algunas notas de paso como de regalo. Fá, y lo hace acá el machaque en el otro octavo. Vuelve con este reloj. Ahora va al Sol. Hace este Sol en quinta. Después... Y va al Mi. También es un Mi en quinta. Después hace O remarco nuevamente lo que está haciendo ahí. Como dijimos que está en La Menor natural y tiene las notas la, si, lo, re, fa, sol, la, está usando algunas de esas notas como power shorts o acordes de quinta. Entonces podemos pasar la, después viene al fa, al sexto grado, vuelve al la, al sexto grado del fa, al cual sol viene, al sexto grado, al quinto grado que es el di, y después hace el arreglo en fa y sol. La armonía es súper básica, está en la menor, acordes diatónicos. Y ahora viene este arreglo. Bueno, sigue estando en la menor. Mirálo, Paul Giller, Paul Turner. De acá un ligado. Y viene a esta parte. Ahí lo que hace es esto. En esa parte usa la clásica escala de blues. La escala de blues es igual que la escala pentatónica, nada más que agrega la quinta bemol. Esa es la escala pentatónica, la quinta demol está acá, es decir, y viene a agregar. Bien. Entonces usa, ahí una estirada, y acá, esa es la escala de blues. Y ahora repite lo mismo. Una octava más abajo. Bien. Y la base. Miren, hace el sol en quinta, y hace la acorde que es un re mayor en primera inversión. O sea, es con bajo en fa sostenido. Miren. Y después hace estas notas. Miren. 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 Dólico es. Y agrega el fa sostenido. Y la tonalidad de la menor natural, agrega el fa no el fa sostenido. Bueno. Entonces, usa un re mayor, observe que el Re en el caso de la tonalidad de La menor natural es menor ya que la tercera es Fa la tercera se hace mayor ya que utiliza el Fa sostenido entonces por eso usa este acorde en primera inversión con bajo en Fa sostenido y después hace estas notas de la cara te toca cesas la bassana continuamos simplemente es eso la nota La con Mute acá muteando y acá lo que hace es las dobles notas estas dobles notas que serían básicamente como hacer Do y Re pero nada más que las hace con el bajo en la quinta ahí simplemente hace simplemente hace eso un efecto de flanger por eso hace suena de esa manera ahora continúo con esa sección donde hace eso es es básicamente un arpegio de La menor con novena está arpegiando un La menor novena observen tónica la segunda que también es igual que la novena la tercera y la quinta ahí tenemos el arpegio de La menor y la tercera tónica tenemos segunda o novena tercera quinta tónica novena y tercera y después hace intervalos de quinta para hacer D con su pinta Mi con su pinta y Sa con su quinta acá simplemente va bajando con la escala de La menor natural acá hace un ligado y desemboca en esta parte y en esa parte hace un arpegio de un Si semi disminuido también es un acorde diatónico que está adentro de la escala de La menor usa las notas Si Re y Fa por eso está dentro de la escala de La menor usa notas Si Re y Do que están adentro de la escala así que hace ese arpegio y ahora hace esta escala ahí lo que hace es esto muy usado por Paul Gilbert eso es algo muy usado por Paul Gilbert donde él lo que hace es eliminar la séptima en este caso entonces es decir hace La Si Do Re Mi Fa y elimina el Sol entonces vuelve a tocar acá La Si Do Re Mi Fa y La Si Do Re Mi Fa en este caso lo hace descendente de esa manera se forma una escala que usa siempre la misma disposición de dedos podemos subir y bajar siempre con las mismas posiciones simplemente cambiándolas de lugar y después hace eso acá si viene a la escala armónica de la menor ven que acá usa el Sol Sostenido toda esa parte lenta queda la mano derecha la mano derecha de la PUA usa PUA alterna y luego repite bien luego repite lo mismo disminuido disminuido y luego salimos que el R100 donde también elimina el Sol y hace en vez de hacerlo descendente lo hace ascendente y acá viene y acá viene la escala armónica en esta posición se queda y acá y acá y acá lo que hace es después de hacer esto la última parte de la sesión anterior hace ahí básicamente lo que hace es arpegiar un re menor observen que un re menor es y la posición que usa Paul Gilbert o que la hizo en clases con saltos de cuerda por ahí lo más común era hacerlo con sweep picking pero Paul Gilbert popularizó esa posición con saltos de cuerda y agrega esta nota de paso entre la tercera y la quinta es decir la cuarta y la novena el si en este caso eso es el re entonces la base hace un re ahora hace un la un arpegio en la menor esa es la posición de nuevo con la cuarta y la novena y después el fa en este caso la cuarta queda aumentada bien ahí lo que hace después de hacer el fa ahí la base hace un lado arriba de estas tiradas y después viene un sol y después viene un sol y arriba de eso hace bien mira lo que hace ahí es un patrón muy común de cuatro notas sobre la escala de la menor lo hace en una sola cuerda lo que hace es el patrón de la menor lo que hace es el patrón de la menor lo que hace es el patrón de la menor lo electra lo Which one O lo 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 Y sube la escala Todo usando la escala de la menor No ha salido hasta ahora Ahora viene esta parte Bueno, esa parte es muy interesante Ahora usa toda una sección Ahí lo que hace es entrar en el modo de la menor Armónico Y usa esos arpegios en las tres cuerdas Va arpejeando usando siempre notas de la escala de la menor Armónica Se van formando acordes extraños Por ejemplo, un acuerdo aumentado Por ejemplo este Este sería un Se observa en un Do Un Re, perdón, un Re menor Y la sexta aumentada Lo mismo acá En este caso sería un Do mayor Lo mismo aumentado Vamos haciendo todo ese tipo de acordes Va jugando Va descendente pasando por todo Luego va jugando Viene a este Y va para el anterior Luego a este y al anterior Luego repite Y ahora hace Y desemboca el solo No, es una modulación Que suena con los ríos Bueno amigos Vamos a cortar acá este video He decidido no dejarlos enteros Tan largos estos temas instrumentales Porque se hacen videos de 30-35 minutos Muy difíciles de ver Así que Prefiero hacer hasta acá Medio tema Hasta el solo Y en el siguiente video Analizar el solo Y el resto del tema Así que el video siguiente Va a tener El análisis del solo La tablatura De cómo tocarlo Y vamos a seguir analizando El resto del tema Aunque ya el tema casi termina Y creo que repite Partes de lo anterior Si mal no recuerdo Bueno, así que no se lo pierdan Ya saben lo que se viene Y nos vemos en ese próximo video Chau